Música Vamos a comer temprano porque me vuelve a visitar Recuerda que en el almuerzo que se apareció conmigo ¿Quién es? ¿Quién? Tu compadre y tu comadre Que venimos a bebedear mentira tuya un rato Adelante compadrito, adelante tu comadrita También vienen tus dos hijos, mira los que gordos están Ya tu ves, madama mira, bang bang Baja y tapa la olla, baja y tapa Baja y tapa la olla, baja y tapa Tú tienes la culpa, mulata, por no darte mi comida temprano Baja y tapa la olla, baja y tapa Yo te lo estaba diciendo que me diera mi chaucha temprano Baja y tapa la olla, baja y tapa, hay cosas que se están viendo que no se pueden creer Aquí estamos bembeteando, pero sin poder comer, no te lo dije Baja y tapa la olla, baja y tapa Baja y tapa, baja y tapa Baja y tapa, baja y tapa, baja y tapa Baja y tapa, baja y tapa la olla, baja y tapa Baja y tapa, baja y tapa, baja y tapa Baja y tapa, baja y tapa, baja y tapa Baja y tapa, baja y tapa, baja y tapa Tú tienes la culpa, mulata, por no darte mi chaucha temprano Baja y tapa, baja y tapa la olla, baja y tapa Baja y tapa, baja y tapa, baja y tapa Baja y tapa, baja y tapa, baja y tapa